En el área de salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Esto que estábamos viendo acá es peligroso o no? Sí, por supuesto que sí. Todas las inundaciones son un riesgo porque aparecen las infecciones vinculadas a las inundaciones que tienen que ver con las enfermedades que pueden transmitir los animales como las ratas y también las enfermedades de infección fecal-oral, es decir, todas las bacterias gastrointestinales que dan diarrea. Leptospirosis, por ejemplo, las ratas. La rata, la típica, es la leptospirosis, sino las lesiones en piel, las gastrointestinales, en fin. Hay un conjunto... Esto que estamos viendo, porque hay vecinos, Ametro, ¿esto es un caldo ocultivo para las ratas? En realidad, el problema de las ratas es que cuando se les inunda el hábitat, salen o el agua levanta la orina o la materia fecal de las ratas y se contamina el agua. Entonces, el tema de las inundaciones con las ratas es el tema sobre todo del contagio de las enfermedades de la propia rata. ¿Es más complicado con las ratas que con los mosquitos? Bueno, sí, en realidad, en los grandes lagos de agua, como es esa pileta enorme que está ahí, el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, no suele poner los huevos. Ahí más bien pueden ponerlo los mosquitos comunes, pero digamos, no es tanto para el dengue. Pero puede ponerlo en el charquito que está fuera del pilotón. Típicamente, el Aedes aegypti no va a poner el huevo en una pileta de natación, no va a poner el huevo en un gran lago. El Aedes se lo llama mosquito mascota porque vive alrededor nuestro y lo pone muy cerquita de donde estamos nosotros, en la casa o en el trabajo. Y sobre todo en los contenedores de agua, pequeños, como decís vos, ¿no? Sí, ¿hay epidemia de dengue? Sí, claro, tenemos el brote de dengue más alto que hemos registrado en la ciudad, desde el 2008 que se reportó la enfermedad aquí, hasta la fecha, es verdaderamente muy significativo. Es el más alto de la historia, digamos. Sí, efectivamente que sí. Sí, Lourdes, vamos. Le quiero preguntar por el tema de la vacuna, porque hay mucha preocupación en la gente, sobre todo por el valor que tiene la vacuna, pero quieren vacunarse y dicen, si tuve dengue una vez, la segunda va a ser gravísima y me muero. Y la gente tiene mucho miedo. ¿Esto es así o no? Bueno, qué bueno que me preguntás eso porque es muy importante transmitir a la gente cierta tranquilidad al respecto, ¿no? Digamos, la información científica al respecto de la gravedad de la segunda vez que tenés dengue no es concluyente para tener identidad clara de cuál es el aumento de gravedad que te aplica, pero claramente no te agrega demasiada gravedad. Es decir, los trabajos más recientes demuestran o encuentran que hay apenas aumento de riesgo en la segunda infección en relación a la primera y que es un riesgo similar al que puede ser una persona que sea diabética o que esté embarazada o que sea mayor de edad. Es una condición más de riesgo. Pero de ninguna manera es que la segunda vez tenés una enfermedad grave y te vas a morir. Ahora, ¿hay vacunas sí o no? Digamos, la vacuna que está aprobada en la Argentina y que está en uso habitual, que es la CUDENGA, la vacuna que está circulando, la de taqueda, lleva un año en el uso universal, en el uso mundial, con lo cual la información científica todavía no ha logrado responder un conjunto de preguntas. Lo que se sabe es que es una vacuna segura y eficaz, porque por eso la ANMAD la aprobó en la Argentina. Claro, en el septiembre del 2023 la aprobó. Pero la eficacia está demostrada sobre todo para niños, adolescentes y jóvenes. Y todos sabemos que después de los 60 años el efecto de las vacunas es diferente. A veces es menor, pero sí típicamente es diferente. Por lo cual, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, primero, es una vacuna recomendada hasta los 60 años, no después de los 60 hasta que no tengamos información más precisa. Y segundo, recomiendan a los gobiernos utilizarla para lugares de circulación permanente, lo que se llama zonas endémicas y de alta circulación viral. Por ejemplo, Brasil, Paraguay, Bolivia y el norte argentino. O sea, no para la Ciudad de Buenos Aires. Para la Ciudad de Buenos Aires aún no está recomendada. Vamos a tener la información estos meses para saber efectivamente la utilidad que tiene, a quién hay que aplicársela. Y lo que yo siempre digo es, estos meses vamos a tener una respuesta clara para prepararnos para la próxima pandemia. No está en ningún calendario esta vacuna. En ninguno, en algunas ciudades del norte argentino las han cubierto. Las compran y las dan. Para algunas ciudades en particular, pero típicamente las ciudades que han tenido dengue durante todo el año, que es circulación habitual. ¿Y se consigue la vacuna o no? Digamos, la cantidad de vacunas que ofrece el fabricante es relativamente pequeña, básicamente porque es una vacuna que todavía no tiene producción en escala en el mundo, pero sí, por supuesto, que si vos le pedís al fabricante una cantidad razonable te la puede administrar. ¿Una embarazada se puede poner la vacuna contra el dengue? No, de ninguna manera. Las personas que tienen daño en su función inmunológica o las personas que han tenido cáncer o que tienen quimioterapia o corticoides o las mujeres en condición de embarazo no se la deben aplicar porque la vacuna es a virus atenuado, no es a virus muerto. Y por lo tanto tienen algún riesgo. Sí, Fernández, que hace un minuto que me voy con Pablito Corzo a otro punto del Conurbano Uralense donde lamentablemente sí, el agua ha hecho estragos. Corzo, querido, bienvenido, buenas tardes, vamos. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes, Lourdes también, buenas tardes. Bueno, volvió a llover aquí en Avellaneda, zona de Piñeiro, y el temor, ¿no? El fantasma del temporal, fortísimo temporal de anoche, volvió a subir el agua en la última hora producto de la precipitación. Y te muestro este corte primero, Esteban, ¿te parece? Aquí hay una fábrica en donde los trabajadores decidieron por motus propio cruzar dos camiones para evitar que el tránsito haga un oleaje, evitar que otra vez el agua ingrese a las viviendas. Me decía acá un vecino, vamos a hablar con Pablo en minutos, Esteban, Lourdes, que el agua ingresó ayer y otra vez en 10 días, porque todavía está la reminiscencia del temporal de la última semana. Dos afectaciones, dos temporales en menos de 10 días. Y antes de conectarlo a Pablo, para que pueda hablar con ustedes, le iba a preguntar, ¿no? Porque recién lo veía cuando llegamos con el móvil de la Nación Paz. Bueno, acá lo tengo a Pablo. ¿Y esas cintas por qué son? Te veía que estabas destapando... Bueno, ellos cortaron bien, bien la observación, Lourdes, cortaron ustedes mismos el tránsito con las cintas, pero también te vi destapando la alcantarilla. Sí, tuvimos que levantar la tapa a la boca de tormenta porque el agua no baja y es impresionante la cantidad de mugre y de grasa que sale de ahí de la boca de tormenta. Y todavía presencia de autoridades no vimos, ¿no? En toda Avellaneda. No aparece nadie. Acá no aparece nadie. Es más, ahora bajó un poco el agua, pero esto es pan de todos los días. ¿Qué hace viejo el pelado? Te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, pelado? Un gusto hablar contigo. Todo bien. ¿Te inundás siempre? Sí, se puede decir todo bien. ¿Te inundás siempre? Sí, sí, sí. Esto es... todos los días es así. Cuando llueve, todos los días es así. Acá hay dos gotas y se llena todo de agua. Y acá hay gente que perdió colchones, heladeras. Anoche el agua acá te llegaba a la rodilla. El agua llegaba a la rodilla. Sí. ¿Y hubo algún tipo de asistencia del gobierno de la provincia, del municipio, de la nación, de alguien para ustedes o no? No, no. Acá no vino nadie. Es más, vino un patrullero a decirnos que no cortemos la calle porque no estaba permitido cortar la calle, pero bueno, la cortamos igual. Claro, ustedes cortan la calle, lo cual... Claro, yo te digo que es ilegal y te van a lo que conmigo, pero te entiendo. Cortan la calle para que las olas de los autos que pasen no se metan dentro... El agua no se mete dentro de las casas, ¿no? El agua ya directamente salía de las alcantarillas, de las tapas cloacas. Vos imagínate que si encima pasa un camión... Claro. ...o unas camionetas estas 4x4 que pasan como vienen, la misma ola se te mete adentro de la casa y te arruina todos los muebles. Hay gente que perdió, ya te digo, colchones, placar, heladera... Viejo, viejo, ¿a qué te dedicás? Un desastre. Yo estoy jubilado ahora. Jubilado. Te mando un abrazo enorme, viejo. Gracias de verdad por tu tiempo. Ojalá que baje el agua. Dale, dale. Gracias, Corzo. Vuelvo con Jerez, que está en otro punto del Conurbano, Conurbano Sur, donde el agua, insisto, genera complicaciones. Lucas, querido, vamos. Esteban, bueno, seguimos en la misma, el agua que no se ni un poco. Me confirmaban recién, respecto de la suerte de piscina, bueno, el cubículo, ese dormibón, que es una cámara. Es una cámara que está conectada, porque es importante también lo que dijo recién el doctor Quirós. Todos los residuos, los desagües pluviales van a esa cámara, de esa cámara a una bomba, y de la bomba directamente se van al riachuelo, sin filtro previo. Por eso es que es muy importante cuidar la higiene de todos los sumideros, de las bocas de tormenta, etcétera, etcétera. Mientras van pasando también algunos vecinos que tomaron el colectivo. Señora, ¿te molesta un segundito? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, protegida hoy, por lo menos, ¿no? Sí, sí, digamos que sí. A lo menos, por el paraguas, algo. Vengo del puente de Pueblo Don caminando. Mirá vos. ¿Cuánto caminando? ¿Son 20 cuadras? Sí, no sé, hasta ahora serán como 20 cuadras, más o menos, por ahí. Impresionante. Bueno, ¿y ahora vas para el lado de Oxud? Sí, me quedan pocas cuadras, así que como unas 7 cuadras más y ya. Para, ¿y por qué fue caminando? Las zapatillas invictas por ahora. No pasa el colectivo. No, sí, zapatillas viejas, ya vine preparada como para... ¿Y por qué elegiste caminar? ¿El colectivo no pasa? No, no, no ingresa por acá, para Oxud. Mirá. Pasa por Avellaneda. Mirá. El 134 me dicen que tampoco está inundada la estación y que la terminan y no salen. No salen, no salen y ingresan tampoco, nos dejan en Mitre, en Avellaneda. Así que bueno, la opción es caminar. ¿Y en tu casa cómo está la cosa? Eh, no, por suerte mi vereda es alta, así que no ingresa el agua. Pero bueno, los vecinos sí, están todos inundados. Segunda semana consecutiva. Sí, segunda semana. Y bueno, hay que seguir. Respirar profundo, gracias, que baje el agua. Gracias. Chao, Doña, abrazo. Bueno, Esteban, otro testimonio. Uy, mirá, se cayó el chico, mirá cómo se cayó. Mirá el perro, mirá el perro, mirá el perro. Al perro casi que lo tapan limpio el agua, ahí se pudo incorporar, ahí está. Sí, algunos, sí. Es tremendo. A ver, Gaby, muchos chicos caminando solos. Sí, descalzo, descalzo, mirá, Dios mío, qué peligro. Y con el peligro que hay ahí, jugando, ¿no? En el agua. Mirá lo que pasó con Brian, que se lo llevó el arroyo. Y 17 años, sí. Y José Ingeniero, porque estaba jugando con amigos. Sí, y tiene 17 años. Y cayó en el San Juan. Y tiene 17 años, estos son mucho más jovencitos. Sí, estos son más jovencitos. Sí. Sí, sí, 12, 13 años. Sigue lloviendo, Esteban, ¿eh? Ahora vuelve la lluvia, es intermitente. Es un poco de garúa. Uf, mirá que el auto, mirá. A ver, ¿no? Está el paragolpe, mirá, mirá, mirá. Mirá. Y el relámpago que él... Sí, él se escuchó, ¿eh? Pasa. Mirá, ahí va. A ver, a ver. Dejate las olas, mirá. La técnica es, mirá cómo llevaba el paragolpe despegado adelante, ¿lo viste? Mirá las olas que... Acá, afortunadamente, el tema olas no es problema, porque todas las casas están alejadas y las que hay están un poco levantadas, ¿viste? Para el lado de Avellaneda, para el lado de Oxud, es distinto. Reciente lo mostré, la señora que estaba con el generador, que estaba pidiendo asistencia para su marido. Sí. Para aquel lado es bastante... ¿Se lo colocaron al final, Lucas, o no? ...más complicada la situación de los vecinos. ¿Se lo colocaron o no? Sí, tenemos entendido que sí. Está asistido el hombre, sí, sí, sí. Bueno, bien. Eso sí. Ahí va a pasar otro utilitario. A ver. Pero este viene más lento. Parece que la técnica es hacerlo raudamente, de manera tal que el meridiano del auto es el escape. Te entró agua por el escape, fuiste. No hay otra alternativa. Sí, yo no sé mucho de mecánica. Yo tenía un 128 CL5 que se mojaba el distribuidor y se quedaba. Es que el distribuidor era todo, ahora no pasa eso. Ahora no sé cómo es, viste. Con carburador. No sé cómo es ahora, viste. Antes era el distribuidor, se mojaba y chau. Hay que llamar al mecánico Cacho. Viste, el mecánico se llama Cacho siempre. Cacho o Beto, yo, al mecánico. Hay que preguntarle. ¿Pasa este o no? ¿Con carburador? Ahora vienen con inyección, olvidate. Claro, no sé cómo era, la verdad. Señor, un segundo, por favor. Un segundito. A ver, pará, un segundito, por favor. Uy, guarda, ¿eh? ¿Cómo andás? Contame cómo está para aquel lado todo, a ver. Está hasta las manos, está todo muy inundado. Estoy buscando la manera de pasar. ¿Te animaste y le metiste con el auto? No, y despacito, no quiero hacer olas por los vecinos, viste. Más que nada por eso. ¿Vas a trabajar o volvés de trabajar? Vuelvo del laburo. Vuelvo de agarrar, de buscar a la lena del cole. Complicado el día, ¿no? Complicadas las semanas, ¿de dónde vivís vos? No para de llover, no para de llover y no despeja nunca. De Quilmes. ¿Cómo está el tema por allá, por Quilmes? Nada que ver, bastante mejor, por suerte. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A vos. Saludos al amigo. Saludos al caballero. Saludos. Me pareció escuchar, esto es un quilombo, me pareció escuchar. Cuando arrancaste el móvil, ¿te dijo eso, no? Esto es un quilombo, te dijo no. Me pareció, capaz que escuche mal, ¿eh? Sí, sí. Dijo eso, no me pasa. Esto es un quilombo, ustedes están locos, dice. Ah, eso, bueno, sí. Mirá el camión. Yo un poco sí, no sé tu caso. Pero mirá el porte este, acá se junta todo, Esteban, es una cosa increíble. Vos debería haber alguien diciendo, muchachos, por acá no se pasa, por acá no se pasa. Esturando el tránsito, pero no sé, qué sé yo, no sé. Nadie. Pero pará, Esteban, mirá. 10 metros para el otro lado. Esa estructura que ahora te voy a mostrar, después de que pase el camión, hay una dependencia de la policía de la provincia, hay un destacamento de la policía. Lo que pasa, mirá, estos camiones, muchos de estos van a la terminal de contenedores, que quedan en esa dirección. Ahora debería doblar a la izquierda para ir a la terminal de contenedores. ¿Sí? El asfalto está muy cuidado, por suerte, también. Claro, exacto. ¿Ves que está doblando a la izquierda? Ah, no, no, es el aval. Ya hay otra camioneta con... María la terminal de contenedores, debería doblar ahí a la izquierda. Sí, pero pará, porque la máquina tiene el guine a la izquierda y el acoplado lo tiene a la derecha. Ah, bueno, está medio mareado. Sí, va a la izquierda, va a la izquierda. Ahí va, ahí va. Efectivamente. Mirá vos. Sí. ¿Quedó? ¿Pasa o no pasa? Ahí se acabó, eh. A ver. O se quedó, a ver. No, el camión pasa, me parece. ¿Puedo decir? Sí. ¿Va o no? Pero el tamaño de las ruedas del camión. Las ruedas son grandes. Sí, sí, por eso. No es como un auto común. No, no, yo sé, tengo cara, pero tanta rambana no soy. Sí, pasa esa camioneta que está atrás. Mirá, ahí. Ah, está dejando que pase la camioneta. Ah, ahí está, ahí va el camión. Mirá vos. Uf. No, se lo metió. No veo complicados. Y acá hay otra camioneta esperando, mirá la blazer acá. Sí, las empresas... A ver cómo se arreglan. A ver, ¿qué te pasó o no? Cuidado. Uh. Ahí está. A ver. ¿Qué es así? Bueno, pasaron los dos, uno para cada lado. Esta camioneta blanca, sentido DOCSUD. A ver. Y en la comisaría no hay nadie, ¿qué onda? No hay nadie en la comisaría. Sentido Avellaneda. Está en la comisaría, pero no hay nadie. Esta es del municipio, ¿no? A veces salió una señora de Chomba. Ah, de Chomba. Bueno. Sí, es una dependencia del municipio de Avellaneda. ¿Esta es la comisaría? Me parece que no es la comisaría, esto. Y acá hay unas siglas. No, pero a veces no es la comisaría. Tal vez te podés tramitar el documento. No, no es una oficina municipal, no es la comisaría. No, 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 es una dependencia de la municipalidad. Claro. Hay una persona adentro en la mesa, ¿eh? Atajo. Hay una persona. Agencia territorial. En la mesa civil intentamos hablar y no tuvimos éxito. De acceso a la justicia, muy bien. Ahí está, Atajo. Sí, eso hay en todo el país. Ah, en todo el país. Hay distintas agencias territoriales. Pero es del Ministerio de Justicia de la Nación. Correcto. Ah, ok. Mirá, ahí lo tenés. Bueno, ahí podés hacer el Drey. Bueno, no es un buen día hoy para hacer. Pero está el logo de Avellaneda, ¿eh? Bueno, está bien. Sí, pero dependen todos de Nación y se distribuyen como agencias territoriales. Y por eso no es una comisaría. Ahí está la señora, Esteban, mirá. Te grita la Nación, la señora. ¿Cómo le va, Doña? Te grita o no, ¿qué dice? Ahí hace ok la señora. Ah, ok, ok. Está mirando, está mirando. Saludo, Doña. Parece que comida. Ah, que se pudo conectar. Si tira un beso... O te pide comida. A ver, a ver. Ah, ahí está, perfecto. Ah, está ok, está ok. Mirá, está ok. Gracias, Doña, muy bien. La señora hace ok. Ah, bueno, manda besos. Agradece a los medios, porque seguramente le dieron telota porque... Sí, le dieron porque el marido tiene poca. Estaban los medios. Tiene poca. Ahí vuelvo, Lucas. Yo creo que quiero seguir hablando un poquito con Fernan Quirós con el tema del dengue. Nos quedamos en el tema de la vacuna. Si me quiero vacunar, la tengo que ir a comprar, entonces. Sí, claro. ¿Vale cuánto? Y está, hay que ver el último valor, pero estaba entre 70 a 80 mil pesos cada dosis. ¿Hay que preguntar al médico antes o no? Sí, por supuesto, es bajo receta médica. Sí, es bajo receta médica. Hay prepas que la cubren, ¿no? Hay prepas que cubren una parte. ¿Y es recomendable dársela o no? Como yo te decía, en términos de salud pública está indicada en lugares donde hay circulación intensiva y todo el año, ¿no es cierto? Para eso, como yo te contaba, eso no ocurre en la ciudad, que la enfermedad está solo en el verano, pero sí en el norte argentino tiene una indicación posible. Y luego, por supuesto, recordar que mayores de 60 años hay que esperar un poco más de información para ver si la vacuna efectivamente tiene el efecto que se espera que tenga. ¿Y embarazadas tampoco, como bien? No, no se pueden embarazadas y no se pueden personas que estén recibiendo algún inmunosupresor o quimioterapia o cualquier tipo de tratamiento de ese estilo. ¿Hay reactivos para diagnosticar el dengue o no? Bueno, la semana pasada estuvieron faltando. Eso tuvo que ver con que en la Argentina las importaciones venían con dificultad y había stock de muy baja cantidad. Y la semana pasada faltaron, pero en el fin de semana nosotros nos entregaron y repartimos en todos los hospitales. O esta semana en los hospitales porteños hay en todos. Quiroz, lo escuché por ahí decir a usted que en muchos casos el dengue es asintomático. ¿Cómo podemos saber si tenemos dengue? Como muchas enfermedades infecciosas, digamos, el 70% de los cuadros de dengue son asintomáticos. Es decir, vos le detectás los anticuerpos y la persona nunca se dio cuenta cuando lo tuvo. Asintomático o de algún síntoma que no prestás atención o no te cuenta, ¿no es cierto? Pero vos no te das cuenta de que la tuviste, el 70%. El dengue es una enfermedad, cuando vos la miras, en su conjunto es mucho menos grave y menos mortal, por supuesto, que el COVID y que la gripe común. Claro, la tasa de mortalidad es baja, ¿no? Es muy baja. La letalidad es de 0,1% a 0,2%. Es decir, es una tasa muy, muy baja. Ahora, ¿el mosquito se va? Sí, el dengue debería terminar. Ahora está por arrancar el otoño. ¿Cómo es eso? Claro, en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos 200 sensores en la ciudad distribuidos en todo el territorio para seguir semana por semana donde aparece el mosquito. Porque el mosquito cuando aparece pone huevo y detectamos lo que llaman las trampas de hoy postura, de postura de huevos, ¿no? Y la leemos todas las semanas. Nosotros lo que identificamos es que a partir de primera quincena de octubre empieza a aparecer el 1 o el 2% de las trampas de la ciudad positiva. Es decir, empiezan a eclosionar los huevos que dejaron en el verano anterior. A partir del principio de octubre, como te decía, en noviembre ese número es 5% más o menos, en diciembre pasa a ser el 20%, en enero el 50%, en febrero llegamos al 80%. Uf, sí, que es en donde estamos ahora. En este momento, en las últimas 3 semanas, el 80% de las ovitrampas nos dan positivo. Es decir, que la ESAGIPTI está distribuida en buena parte de la ciudad. Y a partir de los primeros fríos, habitualmente en Semana Santa coincide bastante, pero si no, una semana después de Semana Santa, cuando aparecen 3 o 4 días de temperaturas mínimas de 15 grados para abajo, habitualmente los huevos dejan de eclosionar y lo que te queda es una o dos semanas de los mosquitos adultos hasta que fallecen. Y luego, a partir del mes de mayo, no detectamos más el mosquito adulto circulando. O sea, habría que esperar entre 15 días y un mes aproximadamente. Estimamos que ese es el tiempo en el cual esto definitivamente va a cortar. Y para detectar el mosquito del dengue, tenemos que ver que las patitas tengan manchitas blancas, ¿no? El dengue, efectivamente, el mosquito que transmite, que es el ESAGIPTI, tiene patitas con rayitas blancas y el lomo con unas rayitas blancas. Por último, Fernanda, agradeciendo a usted. Perdóname, y una cosa que es importante que la gente se da cuenta. El ESAGIPTI habitualmente no vuela de noche, primer diferencia. No sueles zumbar en el oído, no es ese mosquito grande que conoces que tienes en el techo de tu casa o en la pared. El ESAGIPTI circula, vuela y pica habitualmente del amanecer para adelante, de 6 a 10 de la mañana. Y en el atardecer, de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ese es el horario que más frecuentemente sale a picar. Y además es el mosquito que anda por abajo de la mesa, por abajo de la cama, por abajo del mueble. Está escondido en el rinconcito atrás de los cacharros. Es decir, es un mosquito que no lo ves con facilidad. Es el que te pican los tobillos. Por eso siempre las recomendaciones, se van a poner off o algún repelente. Siempre pensando por los tobillos, que es el lugar más crítico, que es el lugar donde vos no ves el mosquito. Mirá vos, recomendación, ponerse repelente en los tobillos. Especialmente a la mañana y especialmente cuando empieza el atardecer. Yo sé que esto no depende de ti, pero te lo pregunto, está en falta el repelente, ¿no? Habitualmente en los veranos están en falta, en este año en particular que ha sido tan demandado también. Bien, Fernan, un gusto tenerte. Gracias, de verdad, por tu tiempo y por ser tan claro en la explicación. Por favor, gracias por invitarme. Ha favorecido muchísimo la divulgación de este tema que tanto preocupa. Sí, me voy.